Se cruzarán así datos de unas 900.000 fichas de personas represaliadas de españoles perseguidos por la dictadura franquista y víctimas también de la guerra civil. Se trata de un primer paso, lo ha dicho antes la vicepresidenta, al que continuarán otros en relación con los fondos procedentes de otros organismos de la época, como el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, la Comisión Nacional de Incautación de Bienes, el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, todos de infausto recuerdo y todos contrarios al más elemental Estado de Derecho. Mientras veía algunas de las fichas, entre otras, por ejemplo, la de Miguel Hernández, recordaba que a veces a mis estudiantes en la universidad, cuando tenía que explicar el Estado de Derecho y lo que no era un Estado de Derecho, pensaba en el llamado delito de auxilio a la rebelión, que es el paradigma, la antítesis del Estado de Derecho, ese delito que se aplica es post facto, con efecto retroactivo, en relación con, además, funcionarios que lo que habían hecho era cumplir con la legalidad vigente. Y en algunos casos, en estas fichas, directamente aparece delito ninguno y debajo una condena, que es, digamos, la aberración absoluta. Bueno, pues todo esto, y estas ya son consideraciones más políticas, está también en este acuerdo, contribuir a conocer esa verdad. Yo creo que este acuerdo al menos favorece tres grandes cosas. Por un lado, la reparación de las víctimas y su dignificación a través de la verdad, del conocimiento de la verdad, tiene también, en segundo lugar, un valor académico, lo decía antes la vicepresidenta, de investigación, científico, por tanto, contribuimos también a la historia de España, a su conocimiento mejor y más profundo y más detallado. Y también yo suelo decir mucho que la cultura, además de una industria que genera empleo, que genera riqueza, digo que es un derecho y que es un valor. Y en relación con la idea de derecho, es un derecho esto también, lo que se recoge aquí, o lo que fundamenta este acuerdo, que está vinculado al derecho de los ciudadanos en el acceso universal a estos materiales, a estos archivos, a través de la digitalización, es decir, al patrimonio documental español. Y luego es un valor, un valor, la cultura, un valor que define, que conforma las sociedades libres y abiertas, que nos define a nosotros. Y aquí también está presente un valor importante recogido en la Constitución española, que es el valor de la justicia. También con esto hacemos justicia y, por consiguiente, justicia hacia las víctimas y justicia con nuestra memoria y con esa exigencia de verdad, que es un modo de reparación para hacer aquello, contribuir a que no suceda aquello que decía Santa Llana, de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Yo creo que con esto aprendemos también, conocemos nuestra historia y ayudamos a fortalecer nuestra democracia para el futuro. Por consiguiente, estoy muy satisfecho con este acuerdo, vicepresidenta, y encantado de que podamos trabajar juntos en defensa de la memoria democrática de este país y también de un mayor conocimiento, un mayor acceso, un mejor acceso universal a estos fondos que son fundamentales para conocer nuestra historia. Muchas gracias, vicepresidenta.